¡Suscríbete al canal! Y eso que no tenía ni idea de cómo eran los zonos del programa, pero bueno. Estás muy trendy esta tarde. Muy trendy, completamente. Mati, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y comencemos hablando de esa ardua tarea de trabajar para las redes sociales. Porque si bien vemos lo que pasa adelante de las pantallas, detrás ha servido con una plataforma para que muchas personas muestren su talento para el baile, para cantar. Que tú lo haces muy bien los dos. Entonces, ¿cómo es sumergirse en este proceso de trabajar para las redes sociales? Bueno, yo pienso que las redes sociales son algo muy espectacular que le ha podido pasar a todo el mundo. Porque, como tú lo dijiste, es una plataforma, son plataformas donde todos podemos como explotar todas esas habilidades y esas cualidades que tenemos. Y llegar no cerquita, no aquí a la ciudad, sino al mundo entero. Y bueno, gracias a las redes sociales es que vivimos hoy en día. Bueno, Mati, después de tener ya un reconocimiento, de tener ya una muy buena cantidad de seguidores, hoy, digamos que desligas un poco el contenido digital para estar en la música. ¿Cómo fue entrar a este mundo maravilloso? Que, por cierto, me declaro una melómana increíble de entrar en este mundo, además, tan exigente. Bueno, la verdad, en la música, yo siempre desde chiquito he tenido un sueño y es de ser una superestrella mundial. Amo cantar, desde los seis años he estado en clases de técnica vocal y me apasiona demasiado. Yo pienso que más como que salir del mundo de las redes sociales para meterme al de la música. Yo pienso que siempre he estado como vinculado y siempre han llegado a mí personas claves como para eso. Pero ahora tomé la decisión ya como de decidirme por ese camino porque es de verdad mi pasión más grande en la vida cantar. Y bueno, no les puedo contar, pero pronto, 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 pronto se viene algo muy, muy interesante. Ay, pero qué bueno, qué expectativa. Pues prométenos que vas a volver a Vitrina Trendy a contarnos de eso. Claro que sí. Matías, ¿cómo es el día a día? Sí, aquí estamos viendo las imágenes, hace poco estabas en San Andrés y compartes de manera muy, muy natural lo que va pasando en tu día o con tus amigos o las bromas. También me gusta muchísimo que ustedes comparten siempre en positivo, comparten muchas emociones positivas e incluso tú eres muy generoso con tu talento. Les dices a los seguidores qué canción quieren que les cante y arrancas a darles una serenata a través de redes sociales. Ahí hay un ejercicio de planeación, de organizar, bueno, estamos en San Andrés, vamos a tocar estos temas o todo va surgiendo como la vida. Pues mira, la verdad, yo no soy mucho de planear las cosas, yo soy más como dejarme fluir del momento, pero cada quien y cada influenciador tiene su manera de trabajar. Lo que sí es que uno sí tiene que estar muy pendiente del contenido que va a subir y obviamente pues si vamos a ir a San Andrés no vamos a ir como de paseo y ya porque a la final es como el trabajo de nosotros estar compartiendo como todo eso para que la gente se motive, para que la gente sea ahí como pendiente. Entonces, un viaje a San Andrés sin buenas fotos, sin buenos videos, sin buenos bloopers, sin buenos reels, no es un viaje que todo el mundo disfrutó porque en realidad tú vives para disfrutar con todo el mundo. Mati, ¿cómo le podemos contar a todas las personas que nos están viendo, que quieren ser influencers, que no saben todavía cómo monetizar una red social y que además es una plataforma? Porque te hemos visto muy lindo en una marca que yo sé que Beatriz conoce muy bien de ropa masculina. ¿Cómo le podemos contar a ellos cómo es ese tipo de modelo de negocio y cuánto esfuerzo también hay que hacer? Bueno, la verdad es que sí, como todo trabajo requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, requiere de un constante, constante de pensar qué hacer, un constante de hacer y como de verdad meterle la gana. Pero más que eso es, primero, antes como de ser falsos, pues inventarse como una vida que no es, es encontrar la pasión, es encontrar su pasión, que los mueve, que los motiva. Y cuando ya ustedes encuentren su pasión, empezar a ser súper disciplinados, a compartir eso con, sean los mil, dos mil, tres mil, cien mil millones de personas que los están viendo ustedes, porque si los están siguiendo a la final es porque les interesa el contenido que ustedes están haciendo. Y la parte monetaria, cada persona y cada influenciador tiene como sus tarifas y cada quien maneja como diferentes cosas a la medida que uno va creciendo en las redes, van creciendo como las tarifas, pero si no es como algo como de, ay, voy a ser influenciador y como cogerlo relajado, no es cogerlo serio, es trabajar todos los días súper disciplinadamente por eso. Porque cuando hablas de disciplina exige además conocimiento, hacer un reel, se ve muy rápido, muy lindo, en 15 segundos, pero detrás de hacer una propuesta de estas hay un trabajo grande, no solo la identidad que le quieres dar al reel, que no se parezca al de otra persona, sino el ejercicio, la edición, la música, para que la gente en la casa nos entienda que a través de redes sociales, esto se ve muy lindo, se puede ver divertido a veces, pero es exigente en términos de trabajo y disciplina. No, total, y más que, porque mira que hay una plataforma que se llama TikTok, que todos los que están ahí están como súper engomados, porque yo también estoy feliz con eso, que uno obviamente toma como de referente el TikTok de alguien, pero uno lo vuelve uno y detrás de volverlo uno hay una cantidad de trabajo que es y lo va a hacer, por ejemplo, con un amigo, que por allá está Javier detrás de la cámara, o con Daniela, o con los amigos que lo vayan a hacer, enseñarles la coreografía, decirles dónde se tienen que parar, entonces es como bastante, bastante complicado. Y en los casos donde no hay un referente, digamos, como la plataforma, pero que existe un proceso creativo antes de una planificación, como decía Beatriz, en el punto en el que tú estás, por ejemplo, ya uno conforma un equipo de trabajo, o al inicio, o en la parte de influencers, sigue siendo un trabajo autónomo todo el influenciador. Para mí, y yo opino que en cualquier trabajo, sea lo que sea, uno no puede trabajar solo, porque mira que a la final uno es como un producto, y un producto necesita un equipo de trabajo que lo sepa vender muy bien, uno tiene el talento y uno tiene como esa capacidad, pero detrás de mí, detrás de cada uno de los influenciadores y de cada uno de las personas que trabajan en lo que sea, no solamente influenciadores, hay un equipo de trabajo gigante, está la contadora, está la manager, está el camarógrafo, está el fotógrafo, entonces, un equipo de trabajo bien conformado, yo pienso que hacen a una verdadera estrella. Increíble, Matías, porque es seguirte en redes sociales, disfrutar tus contenidos, pero saber todo lo que hay detrás de él. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cuántos seguidores tienes hoy en Instagram? En Instagram tengo como 493 mil. Y la siguiente es, ¿te preocupa el número de seguidores? O estás pendiente o no te preocupa, cultiva los que tienes. Cero, 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 que vivo como pendiente como de qué número, obviamente uno a medida como que uno va avanzando y las marcas van como pidiendo propuestas para trabajar con ellas, uno sí ve como que uno ha aumentado y uno ha crecido, y eso me pone muy, muy, muy feliz, y cada persona nueva que llega, cada una persona que llega, yo me pongo muy feliz, pero no vivo como pendiente de eso, ni hago las cosas como para, voy a subir tantos seguidores y voy a pensar, yo me disfruto más como cada cosa que hago. Matías, estábamos conversando acerca de las redes, y yo quiero aprovechar el nombre de nuestro programa, Vitrina Trendy, para que nos cuentes qué es lo más trendy hoy en redes sociales. Si yo estoy en redes, o como Caro dice, que quiere crecer porque tiene los mismos seguidores de hace un año, ¿qué tendría uno que hacer para no estar colgado o quedado en redes? Bueno, yo pienso que es conocer la plataforma que tú manejas, por ejemplo, yo soy más Instagramer que cualquier cosa, yo no soy tanto YouTuber porque tengo canal de YouTube, pero no lo muevo tanto, entonces conocer la plataforma donde tú te mueves y conocer todo lo nuevo que vas sacando, por ejemplo, ahorita Instagram está con Reels, y Reels es algo que es como parecido a TikTok, y aprender a manejar eso, subir contenido, es súper, súper importante para tú estar como a la vanguardia de todo lo que va pasando, porque si no te vas quedando atrás. Además de que Instagram va sacando cosas nuevas como los GIFs, las preguntas, las encuestas, entonces utilizar todas las herramientas que te da cada plataforma, me parece que es como súper trendy, es lo que lo hace estar a uno como... Actualizarse constantemente. Mati, aprovechando que te tenemos aquí, necesito que nos des los tips para unas buenas fotografías para Instagram, porque si hay algo que uno rescata de un buen influenciador es que las fotografías son perfectas, y digo, buen madre, como... Inspiradoras. Inspiradoras, entonces como con un smartphone, un buen filtro, un buen plano, cualquier escenario, cualquier paisaje se convierte en un excelente estudio para una foto. Total, yo creo que acabas de tocar un tema que a mí me apasiona, que es la fotografía, me encanta, yo pienso que cualquier celular, cualquier cosa con la que tú tomes la foto sirve siempre y cuando haya, una buena iluminación, como que aprendas a manejar como un buen ángulo, y que conozcas las herramientas para editar fotos, porque todo está en la edición, o sea, una foto se los juro, puede tomársela uno en un lugar como que se ve cool, pero no está tan cool y volverla extraordinaria, cualquier foto. O sea que, digamos que los contenidos que suben a redes sociales, casi todos los influenciadores tienen ese arduo proceso de la toma, de la luz, de la edición, y finalmente subir el contenido. No todos, no todos. Hay unos influenciadores, por ejemplo, que no les gusta sino como mover un poquito los colores, y no poner muchos filtros, pero yo amo la edición y me parece como que una foto bien editada y volverla así como mágica, eso es como demasiado inspiracional. Y cuando una persona, de hecho yo hice un taller, un masterclass con Daiki, que era de edición de fotos para redes sociales y estilismo, y la verdad la gente quedó súper feliz, porque volver un blanco que se ve como amarillo, blanco, poner los colores de verdad como son, porque hay veces como por la luz o por el celular con la que la están tomando, no queda como es, es súper, súper importante. Matías, ¿qué te han dado a ti las redes sociales? Porque a mí me gusta mucho la interacción con las personas, y sucede que así como detrás de la pantalla hay seres humanos reales, quienes nos siguen también lo son, y te preguntan a veces cosas personales, o te preguntan a veces consejos de vida, confían mucho en ti, ¿cómo es esa interacción con ellos y qué te ha dado esa red social? Bueno, las redes sociales me han dado mucho, mucho, mucho aprendizaje, de verdad que cada día es un aprendizaje diferente, la gente, o sea, tú aprendes mucho de las personas, porque así tú aprendes a analizar a las personas como son, porque así como hay gente que te quiere y que te copia mensajes súper bonitos, están los haters que no pueden faltar, que también son súper necesarios, indispensables en la carrera de todos, porque son los que nos mantienen. Te fortalecen el carácter, despiertes, sí. Exactamente, pero uno de esas personas también aprende, porque mira que son personas que entre comillas se mandan como mala vibra, mala energía, pero están súper pendientes de lo que tú subes, entonces es súper, súper importante. También las redes me han enseñado como a nivel, ¿qué te digo yo? A nivel personal, como que uno puede llegar a cualquier persona y mejorarle el día por cualquier simple cosita que tú hagas, que tú digas, entonces me parece también muy importante que todo lo que uno exprese, yo no estoy diciendo que uno tiene que estar feliz todo el tiempo y tampoco estoy diciendo como que uno tiene que manejar, pues una energía todo el tiempo, pero que lo que tú transmitas por esas redes sociales a toda esa gente que te ve, sea cosas que de verdad que le aporten, que lo motiven, que lo llenen, porque a la final pues para que lo estén viendo. Mati, en ese proceso de inspirar, como dice Viadri, que es fundamental, ¿cómo inspiramos también a esas personas que no creen en las redes sociales? Que hoy en día le podemos decir a esas familias que de pronto tienen un hijo, una niña que dice quiero ser influencer y ellos hacen esa presión más por una carrera tradicional, por decirlo así. Exactamente, miren, yo respeto obviamente mucho las maneras de pensar, gracias a Dios mi familia y en mi entorno siempre como que ha habido un apoyo, pero sí me parece muy importante a todos esos papás o a todas las mamás que como tú dices, le dicen a los niños que ahora quieren ser influenciadores porque se ha vuelto como una profesión, que no pueden o que cojan una carrera convencional, o sea nadie les tiene asegurado que por ellos pagarle los 6, 7 millones, 4 millones que valga el semestre y que se gradúe, él va a ser súper exitoso y él va a tener un súper trabajo y va a tener pues como su sustento siempre, o sea cada profesión y cada trabajo que uno haga en la vida requiere simplemente de algo muy sencillo que se llama disciplina y todo lo que uno haga con disciplina, todo lo que uno haga con constancia, si uno lo ama y si uno lo quiere de verdad, o sea sea influenciador, sea médico, sea doctor, sea recreacionista, sea payaso, le va a dar el sustento y va a ser feliz absolutamente toda su vida. Matías, con ese llamado a ser felices y disciplinados, a hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, que yo también lo insisto mucho en mis redes sociales, que hago lo que me gusta, te quiero dar las gracias por habernos acompañado, pero la invitación queda abierta porque nos anticipaste que vienen más noticias. Claro, claro que sí, ahí mismo, casi lo digo, pero ahí mismo tenga como eso que no les podía decir, vengo al programa a compartirlo con todos ustedes. Esperamos, por supuesto, tienes las puertas abiertas de Telemedellín para todos los nuevos productos que además va a ser muy trendy. Claro que sí, muchas gracias Matías. Muchas gracias a ustedes. Gracias.